Hola Mario, buenas tardes. Estamos en vivo con el principal promotor de la revocatoria, el señor Marecoltulio Gutiérrez, quien juntamente con otros integrantes de su agrupación vienen dando detalles de cómo han financiado su campaña, que fue un pedido que esta mañana hicieron desde el lado de la calle Saucena Villarán, el señor Teniente Alcalde Segarra. Vamos a acercarnos a él y vamos a preguntarle sobre la propuesta que le hizo esta mañana el señor Segarra, si es que sería uno de los que debata con él acerca de la gestión DIL. Vamos a escucharlo y vamos a hacerle la pregunta. OMP, imprenta, está bien, pues el dinero circula. Sirve para que en Lima al menos hayan 100 millones más de movimiento del Estado para... Señor Gutiérrez. ¿Perdón? Es que no es dinero que se tira al aire. Es dinero que simplemente circula dentro de la ciudad de Lima, en bienes y servicios, que esas entidades estatales tienen que comprar. ¿Podría decirme alguna, por ejemplo, cuál le gustaría a usted que se la haga? A ver si le puede decir a Villarán que en lo poco que queda... Bueno, fíjese usted, voy a hacer un estudio, estamos terminando... Señor Gutiérrez, estamos... ...a la ciudad, el tema de la supervivencia de la señora Ariadra, y le aseguro que son varios cientos de millones de soles, lo que le cuesta la ineficiencia. Señor Gutiérrez, estamos en vivo para Canal N. Esta mañana el Teniente Alcalde Segarra lo ha retado a debatir con usted públicamente acerca de la gestión Edil. La pregunta sería si usted está dispuesto a debatir con él, tal vez en un medio de comunicación, tal vez en Canal N, poder acercarse y conversar, discutir esos temas. Bueno, mire, la revocatoria está convocada para la señora Villarán y para los 39 regidores. Sería una falta de respeto para el regidor número 39, que solamente el número uno tenga el privilegio de hacer un debate conmigo. Más bien yo los reto a los 40 que se junten en un lugar y a los 40 debato, porque al final de cuentas el problema es un problema técnico, ¿no? Bueno, si nos puede resumir lo que ha sido esta conferencia, ¿cuánto es el momento, cuánto hasta el momento usted esto ha invertido en lo que es los gastos de la campaña? Muy brevemente. Bueno, hoy día se ha presentado el informe al Jurado Nacional de Elecciones, como ustedes pueden apreciar acá, se ha presentado el informe relacionado a lo que llamamos la rendición de cuentas del proceso de recolección de firmas, en las cuales se le ha informado al Jurado Nacional de Elecciones que se han recibido donaciones por un monto de 121 mil 900 soles, de acuerdo al cuadro 2, y que se han efectuado gastos por una cifra casi equivalente, de acuerdo a las características y condiciones que están en esta página, en el cuadro 1. O sea, es básicamente eso, y señalar que así como hemos hecho en la etapa de recolección de firmas, en la que estos gastos son los gastos del comité central pro revocatorio, tiene que ver con los distritos, eso es un tema aparte, igual va a ocurrir acá en esta oportunidad, ¿no? Habrá gastos de los distritos y que en nombre de la transparencia vamos a colgar en nuestras páginas la información de los dirigentes de cada comité distrital para que la prensa o cualquier ciudadano les pregunte por qué imponen su dinero en la campaña pro revocatoria. El Jurado Nacional de Elecciones va a hacer una convocatoria para que haya un pacto de no agresión, porque el señor también se agarra, dice que ha habido mucho maltrato al llamarle incapaz, al llamar, pues, hay algunos epítetos que le han lanzado y han ido ellos hoy día al Jurado Nacional de Elecciones y les ha adelantado el señor Távara que va a haber un pacto, una convocatoria para un pacto ético de no agresión. ¿Usted va a participar de ese pacto? Si el presidente del Jurado Nacional convoca, lógicamente nosotros tenemos que acudir a su convocatoria, pero habría que recordarle al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que ya hace tres semanas y media el jurado publicó un comunicado en todas las áreas de prensa, por medio de la cual señalaba que estaba prohibido denigrar a las personas. Nosotros inmediatamente acudimos al jurado a presentar nuestro diseño de documento. Finalmente, usted le dijeron que no tiene autoridad moral para juzgar a la alcaldesa. Eso, ¿usted qué podría responder al respecto? ¿Tiene autoridad moral? Usted se agarra y dice que no tiene autoridad moral. Este no es un problema moral, es un problema de ineficiencia. No es un problema ni de insultos, ni de tabladillos, ni de espectáculos. El tema es, simple y llanamente, la señora Villarán estuvo a la altura de las expectativas de una alcaldesa metropolitana en estos dos años, sí o no. Así de simple. Es la información, entonces, los periodistas también están conversando con él. Si tienes alguna interrogante, un poco podemos adelantarte, Mario, que en esta conversación, a lo largo de esta exposición que ha tenido el señor Marco Tulio Gutiérrez, ha señalado que los aportantes a su campaña han aportado alrededor de 400 a 500 soles en su mayoría y uno de los que más ha aportado en esta campaña de recolección de firmas y de la revocatoria es el mismo. Esto, como más adelante, vamos a también mandarlo en informes resumidos, Mario. Bien, muchas gracias, Miguel, por esa información. De esta manera, entonces, el revocador Marco Tulio Gutiérrez explica la financiación de la campaña.